Ya sé qué hacer, voy a hacer un barco Voy a irme de aquí, remando, remando No importa que la vela es de trapos Y el mástil se nota, es el palo del marco Es como se hunde en el horizonte Y desaparece, quién sabe hacia dónde Y cuando oscurece en el medio del mar Me acuesto en cubierta y me pongo a pensar Todo lo que abajo puede pasar Lento y liviano y sin avisar Al fondo es muy oscuro Y no hay ningún sonido Solo el del latido de tu corazón Y nada es seguro si te sientes confundido Y pierdes el sentido de la dirección La sal es muy pesada Hay presión en los oídos Y pierdes poco a poco la respiración Me encuentro cansado Mi cuerpo es más pesado Y no estoy preparado todavía Pues voy a donde el sol despierta Es más allá del horizonte Esa luz que da la vuelta Quiero ver dónde se esconde No es más lejos ni más cerca Un lugar como tan bien Si hoy mi corazón despierta Más allá del horizonte Gracias Gracias